Las dejé barchar al infinito. En las noches las siento calladas y sin recordes. Me acalician y su halo de dulzura las siento en mis cielos. Saben que esta noche las necesito. Ellas quieren quitar la angustia de este atormentado corazón. Necesito abrazarlas en egoísmo para calmar mi alma con cojada. Dulces estrellas, esta noche en sueños las espero.